Música Me quería mostrar como segundo caso, como perdón, cuarto caso el Colegio San José que ya veníamos charlando, ya lo hemos citado, pero habiendo visitado el viernes las instalaciones comentarles un poco la historia y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo brevemente, una síntesis muy sencilla, es uno de los colegios más antiguos de nuestra ciudad incluso se dice que Mitre se inspiró en el San José, que es un colegio católico bayonés, francés para los colegios nacionales del Estado, porque se remonta a 1858 tuvo distintos agregados, la capilla inspirada según modelos de Violet Leduc una parte antigua más bien italianizante, una parte encastillada que tiene que ver con esa época del castillismo europeo es decir, tenemos de todo, hasta una parte ecléctica como el salón de actos y donde estuvimos el viernes, que es el observatorio de Pablo Jari que es un arquitecto academicista, seguramente por ustedes conocido bueno, ¿qué pasó? en 1998 se anunció el cierre de la escuela por falta de inscritos, por problemas económicos y entonces hubo todo un abrazo simbólico que fue histórico y intervino el arzobispado y entonces se buscaron soluciones entonces el provincial de la orden, suprimiendo algunas cuestiones que me pidieron privacidad encargó un arquitecto que haga modificaciones para buscarle una rentabilidad al colegio entonces, les aclaro que el colegio está en el barrio del 11 en una zona que hoy, en una cuadra, en una manzana que media entre Larrea, Ascuénaga esta creo que es Bartolomé Mitre ¿no? y Cangallo, ¿no es cierto? entonces en esa cuadra está todo el complejo que abarcaba una manzana en donde las excepciones a la manzana es la iglesia de Balvanera ¿no? hay una iglesia muy antigua que es Nuestra Señora de Balvanera que también tiene su discusión en cuanto a lo patrimonial incluso en cuanto a advocación porque la controversia es que han puesto como santuario de San Espedito que es uno de los santos de moda hoy día y ya creo que les conté que se tapan esculturas del siglo XVIII y XIX con banners de plástico de San Espedito y la gente contentísima no es que está disgustada que le tapen una imagen antigua con San Espedito sino que es bárbaro porque es una gigantografía de San Espedito que tantos milagros hace ¿no? entonces la virgen de Balvanera quedó como tapada por ahí atrás bueno, esta es la historia, digamos con una un gráfico no sé si se dice axonométrico, ustedes sabrán donde vemos la evolución ¿no? la iglesia de Balvanera y los distintos patios que se le fueron agregando a medida que el colegio fue creciendo les aclaro que este colegio tal vez de los más antiguos de Buenos Aires ahí asistió Hipólito Yrigoyen a clase el Cardenal Copelo y muchas personalidades de nuestra élite Adolfo Bioi formaron parte de de este colegio ¿no? ¿qué pasó? cuando entró la crisis económica se resolvió que una parte se establezcan locales bueno, estas son imágenes que tomé el viernes sobre el patrimonio por dentro hay toda una buacería todo un trabajo de obras de arte magníficas me contaron que muchas cuando se hizo el proceso de ampliación hay un observatorio que se ve del 11 mirando para arriba ahí está el observatorio del Colegio Nacional Buenos Aires y el observatorio del Colegio San José ¿no es cierto? con toda una aparatología que fue donada a principios del siglo XX que tiene cierto valor también histórico y bueno, estas son las vistas que se ven desde el observatorio de noche ¿no? el viernes pasado todo el caos urbano rodeando esta manzana cuando se programa el cierre el cierre del colegio por falta de inscritos que es una problemática que muchos colegios tienen y muchas parroquias han tenido en un determinado momento entonces se decide este particionar una parte del colegio locarlo alquilarlo para locales comerciales como el proceso fue avanzando erosionando la estructura mismo del edificio y la identidad del edificio se lo nombró se lo logró declarar por ley monumento histórico nacional pero lo que se declaró como monumento histórico nacional son las cuestiones que tienen que ver más con el envolvente según me explicaban entonces este quedó habilitado para que mientras se mantenga la estructura se pueda cambiar de función ¿no? entonces vamos a ver el estado actual del colegio ¿no? todo el entorno fue fragmentado en locales en locales donde por lo general uno de los patios fue abierto hacia el exterior y entonces se establecieron locales donde se ven accesorios para teléfonos celulares también se dice que cuando a uno le roban un celular es bueno darse una vuelta por ahí ¿no es cierto? y tenemos este estado de situación acá funcionaba un polígono de tiro por eso tiene este entrante en la manzana fuera de la línea municipal porque a principios del siglo XX funcionaba un polígono de tiro también para los alumnos donde el tiro era un deporte muy importante en la elite de principios del siglo XX ¿no? la práctica del tiro y entonces ahí se ubican locales podemos ver que también había un proyecto de un garaje subterráneo que también se decía que afectaba toda la estructura y este es el estado en que se encuentra en la actualidad esta es la capailla que le decía neogótica inspirada en Violet Leduc el principal restaurador francés del siglo XIX y europeo también el restaurador de la catedral de Notre-Dame de París para que tenga como referencia y después de mucha controversia bueno hay partes que están como en semi estado de abandono hay una parte del colegio que está activa que está activa que está en funcionamiento y hay otra parte que está degradada degradada gravemente como ustedes pueden apreciar bueno esta es la situación de uno de los colegios pero con los colegios confesionales con muchos de estos colegios han pasado problemas de similar envergadura ¿no? el colegio de los escolapios los salesianos se mantienen más o menos bien porque eso lo vamos a discutir con Gonzalo que hizo la restauración del colegio de los salesianos pero las grandes congregaciones de principios del siglo XX todas están en crisis en crisis también porque están en crisis los valores religiosos en nuestra sociedad entonces la matrícula fue decayendo en la segunda mitad del siglo XX entonces partes de los colegios que quedaron ociosas se empezaron a refuncionalizar esto despertó mucha discusión porque si son colegios que tienen valor patrimonial bueno me han contado cosas que como les decía que las obras de arte y la ornamentación interior todo fue a parar un volquete yo he visto he visto por ejemplo el mismo club mismo de mi infancia toda la ornamentación interior la guaserí todo lo que corresponde a un patrimonio que no está adecuadamente legislado pero que tienen valor artístico por supuesto todo un volquete ¿no? sin despertar interés y a la basura eso es muy frecuente lo vemos en forma muy lo vemos muy seguido ¿no? bueno otro caso que hemos presenciado con ustedes el espolio total del casi total del cementerio de la Chacarita la cuestión es increíble porque ahí nos metemos en las mafias que involucran también a los directivos a los directivos y a los empleados una cuestión que me habían comentado que la gente que está dedicada a cuidar yo no lo sabía muchas cosas son monotributistas de manera que hay distintas castas dentro del gobierno municipal por ejemplo los cuidadores no son empleados municipales son monotributistas que viven de lo que le facturan a los que van a las tumbas a visitar a sus muertos entonces le dan una propina al cuidador como hay una gran crisis de la gente que va a visitar las tumbas no tienen suficiente beneficio entonces aparece que cuídase que tiene toda la data para ver donde están las placas flojas y entonces hay un círculo vicioso que nos ha llevado a este estado de destrucción total y absoluta que es lo que la sociedad no ha tomado conciencia porque cuando se pierde una placa se pierde la memoria del monumento y de quien haya estado ahí y la obra de arte en sí que representa una placa otro caso y la obra de arte y la obra de arte y la obra de arte